El coche Vienen ¿De dónde? No sé Ah no, no viene Es el del quad Es el del quad, tío A ver si pasa No, el coche El coche El coche, ese me da mal rollo Sí, sí, sí ¡Adi, que viene! Granadas, granadas, ¿dónde están? Vale, aferrada ahí ¡Quita, quita, quita! ¡Mierda! Vale, he tirado mal No tengo más Ha visto las minas, el cabrón Coño, que me ha dado Coño, que me ha dado Pues nada, ¿dónde vas? ¿Dónde vas, insensato? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ese tiene un outlaw Me ha interesado bastante Protégeme un poco, anda A ver si no me matan Había puesto las minas Ahora se estaban esquivando por el giro que estaban haciendo Y se las he metido Al poner la barricada A ver si que munición te doy Si, vamos ahora a casa y ahora ya No, no sé, hay que irse Entrega de suministros en camino Sigo con el outlaw, el daemon este ¿Habéis visto cómo muera mi arma? La mía también Veamos El auto no tenía fusil tampoco Pues la verdad no me he fijado Este tiene un amadox No me gusta La de la de bomba bien Pues yo hago unos ¡Eh gente gente gente! ¡Gente! ¡Eh! 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 Se ha metido dentro Sí, se ha metido dentro Dentro ¿Qué es uno? No, son dos Ya Ya No es mía Me estoy curando ¡Eh! ¡Muerto! Hay que irse Hay que irse Hay que irse Hay que irse O sea, esta tormenta pica Ya Tengo un montón de ventas, eh Vale, pues yo tengo aquí un guard La madre que te parió No te he dado, ¿no? Sí, sí me has dado Ah, perdón Ah, igual Vámonos Vamos, dale Tengo un montón de ventas Tengo un montón de ventas